Y continuamos aquí en tu programa La Rueda del Éxito y ahora vamos a contarles una nueva historia de éxito aquí con nuestra amiga Yuliana, así que adelante Yuliana. Hola chicos de La Rueda del Éxito, un sábado más me encuentro aquí con ustedes, acompañada de Brian Gamboa. Hola Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Yuliana, ¿qué tal? Te saluda Brian. Bueno, en esta ocasión, gracias por la invitación aquí a... Gracias a ustedes por venir a esta pequeña entrevista. Cuéntame, ¿cómo decidiste meterte al rubro de shows infantiles, de eventos? Bueno, decidí más que todo por el encanto de los niños, más que todo que me agrada pasar con ellos y bueno, estar en este rubro me fascina mucho. Gracias por ver el video.